¡Están arriba ellos! ¡El hueso! ¡El hueso! ¡Cuidado ahí poches! ¡Ven! 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 ¡Que el helicóptero está aquí! ¡Ven! ¡El hueso! ¡Ahí viene! ¡El fuete, mi hermano! Espérate, espérate, espérate Lo vamos a hacer breve, moreno ¡Cuidado! ¡Cuidado poches! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, venlo aquí ¡Ay! 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 Ok Espérate, espérate 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 No te tiro, eh Espérate poches, espérate, espérate Para que no me hagas, no me hagas bloqueo ¡El hueso! Espérate ¡Ay! ¡Gracias, Filipino Panagrinno! Vámonos, vámonos, los categuinos de orio Vámonos categuinos de orio, vámonos categuinos de orio Vámonos categuinos de orio Yo lulaki, o Lulaki, juyen, juyen No necesitan ayuda a los tigres en el gimnasio ¿Dónde? ¿Está viajando? ¿Cómo así? Está en el au, ¿te debe la contó? Sí, quiero echarle, directive ¿Cómo así los lulaki? ¿A los tigres le aparecieron? ¡Que tú, Caro, me llamó! ¡Marón, Caro, estás tú! ¡Ya voy, ya voy! Ya está, estamos ready, estamos ready, entonces. Para su madre del rollo. ¡Lápido, lápido, lápido! ¡Por el gimnasio, por el gimnasio! ¡Lápido, lápido! Y yo que ando con mi ropa erótica, ¡guau, men! No, no tenemos que aprender nada de nosotros, ¿va a seguir? Yo la tengo ya, mira mi pecho. Mira mi pecho. Y ahí te irá presentando a mi calle. ¡Yo lo tengo! Ya yo no necesito cambiarme de ropa, te voy a decir. ¡Qué rico! ¡Mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Yo estoy rico, mira! ¡Está mirando, está mirando, yo estoy rico! ¿Cómo voy a venir ahora? ¡Abró los morenos, para que los confundan, no! ¡Para que los confundan! ¡Está bien, estoy lo que leo, mira a ver! ¡No, no está abierto! ¡Recógelo el bulto! ¡Recógelo! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Cóntale! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Se compicó! ¡Ready, ready, ready! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡No! ¿Estás hablando con ellos por radio? No, no! Galacia atrás del gimnasio! Galacia atrás del gimnasio, qué ok, 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 ok. Okay, ok, ok. ¿Galacia atrás del gimnasio? ¿Cuál es? Okay, okay, Galacia atrás del gimnasio, Galacia atrás del gimnasio, Galacia atrás del gimnasio, ok, ok, okay. La tienda de ropa. ¡ nobodyão que es barro, bebé, daddy para kepada you, compromiso por ejemplo! Claro, aquí uno muerto. Miro aquí, uno muerto. Galacia arriba, por la parte de arriba, los vidres. Izquierda. Y ese helicóptero es de ellos Y ese helicóptero es de ellos Tú tienes la UCI arriba, Pochis Sí, yo creo que sí Sácala, sácala, sácala Yo tengo balas Ese helicóptero es de ellos, hay que desgranearlo Y es una toleta que tienen No A la derecha que yo tengo posicionado Ahí arriba Acá arriba están ellos ¿Dónde? Mira aquí ¿Ese equipeta? Sí, sí, están estirando de ahí Están ciegas Están arriba en ese techo Mira, mira, nos están disparando Pégale, 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 cobre Pégale, pégale a la jipeta Pégale, 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 pégale Cobra, cobre, ¿y qué? Está lento tú, oye Quema la jipeta, quema la jipeta Quema la jipeta, cobra Quema la jipeta, cobra Se murió, se murió Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, vamos Nos fuimos A la breve, a la breve Están disparando el helicóptero Están los de nosotros Esos son los de nosotros Lo matamos, lo matamos Lo matamos ¿A dónde podemos subir? ¿A dónde es el helicóptero? ¿A dónde podemos subir? Pero aquí se chuga, pero aquí se chuga Pero aquí se chuga Para el garaje que está aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Ménero de garaje Ese garaje, ese garaje Exactamente Aquí, ¿dónde? No, pero esos son Exactamente, esos son los de trúcar, tranquilo Ok, ok ¡Cuidado, cuidao! ¿Qué fue eso? Están en el edificio del frente Están en el edificio del frente Allá arriba Está bien Ah, que no subamos Que no subamos Dice, vamos a pelear aquí entonces Escucha, no suban Aquí, aquí, estamos nosotros Está arriba el colocote Lo dice él En el tequeo del frente Están ellos, dicen No, no, nosotros venimos sin nada Muchachos Me están disparando Me están disparando del tequeo Lo vi, lo vi, lo vi Te habló en un carro Yo tenía uno en un carro No lo traje Quemao uno Quiénes son los que están En el gym arriba El cuesta Se quemaron Quemao otro Los de gym, ¿de quién son? Son, son Los de su carichari Los de su carichari Quedó un guambroso ese Ok, eso es lo que está al frente Ahí, ahí, ahí Aquí están ellos al frente Sí, me dieron Me dieron durísimo ¿De dónde? Del frente, al frente, al frente Mírame aquí ¿Tú no me estás pidiendo? Oh, es que no te cuento los ojos Mírame aquí Son los que están aquí Son los que están arriba El techo de aquí Sí, ahí al frente Están ellos Donde te paré Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Oí, oíte ¿Qué complicó? ¿Qué complicó? ¿Qué complicó? Desde Granada, Moreno ¿Te acotan? ¿Te acotan? No, no me dices Que cojamos para ir a con ellos ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, Moreno? Dicen que cojamos para ir a con ellos Para el gimnasio Vamos para allá entonces Vamos para allá Pero ¿cómo que no? No Cuidado para el helicóptero Cuidado, cuidado ¡El hueso! ¡El hueso! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado Cuidado el salir Cuidado el salir ¿Qué? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¿Y qué lo...? ¿Qué? 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 ¿Le podemos dar helicóptero para el urco? ¡Claro, claro! ¿Cómo que...? Ok, ok Dale, sale, sale ahí Sale ahí ¡El hueso! ¡Está tirando! Cuidado, si me da Cuidado, si me da Dale, dale ahí ¡Perdimos uno! ¡Perdimos uno! ¡Está tirando para dentro! ¿A quién matan? ¿A quién matan, Moreno? ¡YUTOOOOOO! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tenemos una baja colateral! ¡Repito, tenemos una baja! ¡Tenemos una baja! Espérate, espérate, mi hermano, espérate Si tú lo vas a llevar, llévalo rápido y breve ¡Lláame dinero pa'l chino! ¿Cómo que pa'l chino? Llévalo pa'l hospital, pa'l tu madre ¿Cómo pa'l chino tan lejos? ¡Llá, llá, 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 llá ¡Sube conmigo, pochi! ¡Sube conmigo! En el nivel 4, en el nivel 4 ¡Ay, pero lléveme pa'l médico! ¡Llévatela pa'l médico! ¡Llévatela pa'l médico! ¡Lláame a otro hueco! ¡Ven recogela también, tipo R! ¡Ven, sube de nuevo, tipo R, pa' que te lleve el baggede! ¿Y dónde estás truca, lo dios mío? ¡Pero déjame, quítate! ¡Están arriba ellos! ¡El hueso! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Cuidado ahí, pochi! ¡Vete, perra, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que el helicóptero está aquí, vete! ¡El hueco! ¡El hueco ahí viene! ¡El fuete, mi hermano! Espérate, espérate, espérate Vamos a ser breve, moreno ¡Cuidado! ¡Cuidado, pochi! ¡Cuidado! ¡Vámonos, vámonos! Espérate, venlo aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llícito ahí! Ok Espérate, espérate Espérate No te tiro, eh Espérate, pochi, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Para que no me haga, no me haga bloqueo Espérate, espérate 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 El Moreno que no puede devolver El Hueso Creo que nosotros La Model Focal Hay que mandar a alguien que busque chaneco Degranan al Moreno ¡Trúcalo! ¿Qué? Estamos arriba en el techo del gimnasio ¿De cuál gimnasio? Escucha, escucha El galaje que está frente al gimnasio Y no el de al lado Ok, ok, el que está al frente Ok, ok En el techo, ¿estamos? Escúchame Cuando tú vengas subiendo en el penúltimo piso Tú vas a subir por las últimas lampas Pero vas a subir agachado Pegado de la derecha Ok, ok, voy a subir Dale, vamos para allá Yo y el Gordo y Pochis Ok, planté Eso fue lo único Vamos para acá Vamos para acá Vamos para este cosa Vámonos Venga El Hueso Cuidado, estoy cuidado Estoy cuidado Cuidado, por aquí no puede dar No puede de aquí, ¿no? De la derecha Estamos aquí pegado de la derecha Dijo él Estamos aquí pegado de la derecha De la izquierda Ya están ahí arriba En el último piso Cuidado, cuidado Están ahí arriba En el último piso Vamos a subir con ellos Degranar un pollo Ese, ¿no está bien? Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo No se preocupe Esto va a salir bien Ese, 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 Ese ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Están al frente Al frente del edificio Pettis Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Che, pero que no son No es uno ni No, no, estoy bien Estoy bien Fiji Tú puedes, tú puedes, Pettis Tú puedes Vamos a tratar de subir Vamos a tratar de subir Para juntarnos con Cuidado Hay un helicóptero Hay un helicóptero Que tiene torreza Cuidado Estoy aquí Trúcalo El hueso Trúcalo Trúcalo, me escucha Estoy aquí Cuidado, cuidado, cuidado Agáchense, agáchense Soy yo, soy pelino Agáchate, agáchate Me escucha, me escucha Los demás oficiales Creo que es Gutiérrez Petán, ¿me escucha? Él está abajo Él está abajo de nosotros Petán, escúchame En el edificio del flente blanco Hay mucho Tenemos a Nunaki Desde aquí tenemos visual Pero el problema es que somos muy pocos Para poder contra ellos Lo que pasa es que tenemos un helicóptero Que no está aserido Yo sé, yo estoy aquí arriba No me lo digas Que yo estoy aquí arriba Perdón, yo voy a ver si saldo Ay, el hueso El hueso Tenemos que intentar Tú tienes que alejcalo Tú tienes que alejcalo Que me dé uno Me queda uno, Philly Está bien, está bien, está bien Toma, 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 Philly Toma, toma, toma Lo explotan, lo explotan Lo explotan en el helicóptero Póntelo, póntelo, póntelo Vamos a acabar con lo del flente Ahora, ven Ven por aquí, por aquí, ven Agáchao, agáchao Agáchao Te sigo Te sigo, te sigo, te sigo Te sigo, te sigo Te sigo Te sigo Lo estoy viviendo, lo estoy viviendo Lo estoy viviendo, lo estoy viviendo Yo lo estoy viviendo, yo lo estoy viviendo De aquí El hueso ¿Y ese calibre tienen esa gente? Sentílo, sentílo, sentílo Tenemos que eliminar el del razuco Dime Están disparando Estoy viendo el del razuco Estoy viendo el del razuco ¿Dónde están? Estamos aquí Peleando con los fentulakis Voy para allá Quedamos yo y Fili, nada más creo Se complicó Dios mío ¿Tú estás viendo? Te paso a buscar, te paso a buscar, moreno Se complicó Yo estoy aquí con trúcalo Hay que eliminar el del razuco Espérate Y si yo salgo fácilmente lo que me acoitan Son varios que tienen razuco Me escuchan Me escuchan Quiero morir, por favor No hay nadie en las radios No hay nadie En tu radio Ay, no, no, no No hay nadie en tu radio ¿Me escuchan? Dios mío, qué susto Pensé que le había pasado algo Fue que se me cambió la frecuencia Con el bolsillo Yo continúo Yo continúo aquí En el techo Donde estábamos Ok, wow Ahora mismo nos tienen Nos tienen atrincherados ellos Con bazucos Frente al garaje Escuchen, escuchen En el galaje que estábamos Al principio, asistente No, no, no Donde estábamos ahorita En el alificio del frente Que es un alificio blanco Ellos están ahí en Jalívia Y no están en el bloque Yo estoy por la zona Ok Con el LPG Tú también estamos por la zona Se complicó Aló Púscalo Sí, sí, sí Aquí hay problema Estoy con fría Allá, yo creo Ah, no Esto tira Se puede salir Están en el galaje En el galaje Cuando tú hubieras visto eso Yo no lo he visto Yo no lo he visto Ok Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estamos en el ook Iba suco We ejército el hueso yo no quiero entrar este vehiculo del padre es frota del primer tiro que tu le de la goma el hueso yo estoy con dani y tu estas per... tu tenes balas no te puedo dar algo cuanto tu tienes? dame algo que yo estoy lento espere ahi no se que la digo subiendo te puedo dar esta abastido se que estaba subiendo buena 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 oficial una de misiles y queda otro mucho y mas hacia atras ellos eran mas, ellos eran como 5 años verdad estamos operando ordenes de tiras mas moreno y cualquier cosa ok claro mantien este por la zona oiste paruco dame aqui les pregunto que hubieran hecho ustedes en ese momento Cell sintio el verdadero terror muerto 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 el del hueso el del hueso que lo mate y mimito en el ultimo momento el hueso ok queda el de la derecha que esta tapandose con la pared clema glock glock clema lo que tenemos que... me copia moreno estoy por la zona estoy por la zona Firi hemos abatido a la mayoría de los que estan en el frente vamos a ver donde estan ellos Firi ellos estan a donde estaban Morita ahí mismo al frente de nosotros dile que queda uno dile que queda uno creemos que queda uno solo al menos que se lleje el estilado no ha vuelto a sacar cabeza no pero estan tabatido ahora mismo de que lado ustedes donde esta la gente tuya yo no veo a nadie del apartamento blanco porque era uno que quedaba llame la 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 llame que te paso un buen picholo para el bajar y de ahi va a ser problema porque la unica forma se ca telequina telequina te la va a sacar la cabeza no deja esta venta por aqui todo bien cortido aqui abajo cuidado cuidado uno por la derecha tambien hay otro mas no pero esto increible llegando los esfuerzos que complico como fue traiste rebale tambien gordo tiene bala que me de gordo eso quiero yo rebatechimiento un bazuco mire lo trae otra mire lo viste yo creo que no llega nuestra fuerza hasta alla no nos llega pero como que no llega si la estoy dando a la pala a la pala si pero la hay recondicionado no esto esta limpio para subir al gimnasio oite tiene un bazuco otra vez si anda no quiero morir que estimo dejo vei son ustedes son ustedes son ustedes ok ok si oike si es cerca de nosotros tiene que subir ay mi dios lo estoy subiendo estoy subiendo Estoy aquí en el lado, estoy aquí en el lado ¿El hueso? Alguien, se puede intentar subir al edificio, nada más que landó en ese techo y nosotros lo pudimos cubrir aquí arriba ¿Dónde están allá abajo ellos? ¡Ay, ay! ¡Muy bien, Ignacio! ¡Tenemos rodillas, tenemos rodillas! ¿Dónde están? Vamos Ignacio, no hay nadie Va a seguir, mi hermano Ignacio está blanco, blanco ¡Mierda, me traigo a uno, me traigo a uno! ¿Dónde están? ¿Dónde está el auto, Moreno? Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí Llama a Truca, debe de que lo tenemos rodeado Yo estoy con él, yo estoy con Truca, ¿no? ¿Tiene ese? ¿En qué garaje ellos están? En el que fuimos los dos ¡Ay, tiene bazuco! ¡Es mi madre! Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí Ya, bazuco a nosotros, bazuco Atrás, atrás No no hace nadie, ¿no? No llega a la monjeca de nosotros No llega a la monjeca de nosotros Vale innecesario ¡El hueso! ¡Eso! De aquí no, de aquí no. ¿Y? ¿Le tiran? ¿Quién le tiró a esa bomba? Los de nosotros están ahí abajo. Oh. Yo creo que ellos se lo hacen, ¿oíste? Pues lo salgan ahora, ¿no quieren salir? No, alguien tiene miedecito ahora. Están tirando como a lo loco, ¿y qué fue? A ver, a ver. No, le están disparando aquí. Hay gente allá en el edificio. Mira, ¿está viendo? ¿Quién está subiendo ahí ustedes? ¿Quién es que está en un techo de nosotros? ¿Quién? El que está en el techo de nosotros. ¿A quién le está disparando? Ese es el que está ahí, el moreno. En el amarillo. Dile que él le puede dar. Si él llega a la pala de la... Hay uno encondiéndose del lado del lado de la pala de Clema. Hay uno encondiéndose, muere en el edificio de Clema. Del lado de la pared tuya. Que tú le puedes dar de ahí, del edificio. Sí, sí, yo sé, yo sé. Yo lo vi, yo lo vi. Déjame prenderlo a él ahora. Es que él está tirándome bazucos para acá. Aguanta, que tú eres un hombre. Tú puedes. Necesito munición. ¿Quién me ayuda? Hola. Vamos a ponerlo. Dame recarga, dame recarga. Adivino también, adivino también. Necesito munición, necesito munición. Gordo, tú tienes gordo. ¡Gordo! 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 Ok, ok. No se peguen, no se peguen. Ok, ok. Cuidado, acuérdense. Ok, voy contigo. El hueso. Es que fue eso. Tranquilo, que estos son los de Trúcalo. ¡Míralo ahí, míralo ahí! Buena, buena, buena. Está limpio, está limpio Callejón. Dicen que hay anunaki en el parqueo donde está. En el parqueo del frente es anunaki. Eso, Elf, ahí sí. Hueso. Dale, dale, dale. ¿Dónde nos movimos? Una pregunta, ¿tú tienes bala que me brindes? Sí, no sé si tomas bien. Olf, mira a ver si tiene. Cúbrame, cúbrame. Tranquilo, dale, dale. Tranquilo. Cubre derecha, yo cubre izquierda. Ok. No, no, está raro este. No tiene. No, no, deja cachalo. Wow. Yo solo tengo bala para el... Dame, dame palo. A mí sí me puede dar algo. Por ahí, por donde lo vi. Ahora sí. Gracias. Está bala a ti. Vámalo, vámalo. ¿Está vivo? Sí, sí, sí. Y es réplica de... De explosiones. Parece que hay una réplica de las explosiones. ¿O son ellos? No, no. Estaban disparando por aquí atrás. Lleva a tu el leque en el techo mío, eh. Bueno, bueno. Nosotros batimos tres ya aquí. Asistente. Vamos a intentar sacar lo de la guagua, lo de la guagua. Vamos a ver, vamos a darle. ¿Qué tú dices? Le subimos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. El hueso. Cuidado. 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 Tranquilo. Déjamelo, Philly. De una manera en el teléfono. El hueso. Se movió. Se movió izquierda. Ahí está. Está quemado él. Por donde se sube para allá. Ven, ven, ven. Muerto, 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 muerto. Lo maté, lo maté. Ya ese. Está muerto el de la esquina. Sí, sí, sí. Ya lo maté. Yo en el tabaco. Me cublo, me cublo. Dale, tranquilo, dale. Aquí. Caraje, ve. Dale, dale, tranquilo. Yo estoy aquí. Sí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Dónde está gordo? No sé. Tiene como los bolsillos con un candado ese. Tiene como los bolsillos con un candado ese. Salió. Salió con seguro de su casa. Me acuesto yo sin bañarme del frío. Y los que están muertos todos ya. Venga, me la muerto. Tío mío, yo sé que tú me amas. Cuidado. Bobo. ¿Qué pasó, Maruca? Ok. No, no, no. Cuidado arriba, eh. Que puedo ver gente arriba. Tiraron un bazuco de nuevo. No, esa alma está a dañar. No, no sirve de nada. Sí, pero está bien. También está a peor. Por donde que se sube, eh. Por el que tiene bazuco. El que sube ahí tiene que tener un valor. Hmm. Ok, ahí le dan 360 grados. Ahí arriba. Hay una arriba ahí. No, no, estoy cobriendo. Suba, la acaban de subir. Ok, yo subo. Dale, yo te cobro. Yo te cobro. Cuando suba me avisan. Dale, dale, dale. Me parece la clean arriba. No, mire, no, mire, José. No tienen eso. Dale, dale. Sube, sube, sube. Está limpia la zona, ¿no? ¡Ay! Me fue... ¡Cayó bien! Este tiene placa. ¡Ay! ¡Ay, coño! Está riendo. ¡Ay, cóntrale! ¡Rede! Ya está limpia la zona, señor. Está limpia, está limpia. Dale, que está limpia. No, hombre. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey! ¡Ey! Ah, ok, ok. No, todo frío. Retirada, retirada, retirada. No podemos ir. Ya, no podemos ir. Esa gente vinieron con el armamento del mundo. Si no, nos aliamos. Nos dan para abajo a todos. ¡El hueso! ¡Morenito, ¿tabias? ¡Morenito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se desgranan? ¡No, no, no, no! ¿Y por qué tú estás así llorando? ¡Aguantís, Fili! ¿Qué? ¿Qué? Desde el hombre es un colocóster o yo y toda la vaina, Fili. ¡Se ha obviado! Yo desgrané a dos. A dos desgrané. Estás buscando vehículos para irme, para retirarme. Yo creo que no hay más gente ya. Estoy quedando disparando ahí, mi hermano. ¡Voy para allá! ¡Gracias por ver la vía! ¡O. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!